Guadid Manzur, presidente de la Comisión de Acusación, no tiene legitimidad tras los señalamientos de Olmedo López, por confidenciales emana. Tras los señalamientos de Olmedo López contra Guadid Manzur, en la Comisión de Acusación se avecina un debate sobre las garantías y la imparcialidad que deben tener los procesos que avanzan contra el presidente Petro. El próximo miércoles se reunirán los representantes investigadores para exponer sus argumentos y definir qué pasará. Aunque se respetará la presunción de inocencia, un sector pedirá que Manzur sea parte de la presidencia para evitar sus eficaces. En todo caso, Manzur no es investigador del mandatario, pero otros creen que, como presidente de la Comisión, podría tener alguna injerencia. Los rumores en los pasillos del Congreso son que podría salir más nombres en este escándalo de corrupción y que serían integrantes de esa célula que desempeña funciones judiciales de investigación.